Buenas tardes, soy Rodrigo de León y junto con la doctora María Elizondo Cortés realizamos el siguiente documento. Aplicación de la ingeniería de sistemas de procesos en las cadenas de suministros químicas sustentables, una revisión sistemática. En el presente documento voy a tocar brevemente los siguientes temas, introducción, antecedentes teóricos, metodología, análisis de resultados y conclusiones. Si usted desea ahondar más en alguno de ellos, por favor no duden en ver el artículo completo. Ahora bien, actualmente se ha impulsado la sustentabilidad y la tendencia hacia economías más circulares en las cadenas de suministro, en especial en la industria química, dado que esta es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, un área de la ingeniería química denominada ingeniería de sistemas de procesos ha comenzado a cobrar relevancia para ofrecer herramientas que puedan implementar lo antes posible una administración sustentable de cadenas de suministro químicas. A pesar de la utilidad de la PCE, los artículos donde aparecen esta área en conjunto con cadenas de suministros sustentables son muy escasas con base en la revisión que realizamos. Por lo tanto, decidimos realizar esta revisión sistemática de literatura para recalcar las aplicaciones que la PCE tiene en la implementación de cadenas de suministro químicas y el aumento en la circularidad de la industria química. Algunas definiciones claves. Revisión secundaria sistemática de literatura, que fue lo que se hizo en ese trabajo. Ese tipo de revisiones busca analizar exclusivamente artículos de investigación primarios. Nosotros también incluimos artículos de conferencias y el objetivo, pues como toda revisión, es abonar conocimiento a un campo de estudio con información de primera mano. Sin embargo, ya que es sistemática, se busca que esta revisión pueda ser replicada. Ahora bien, Ingeniería de Sistemas de Procesos, o PCE, ofrece bases científicas y herramientas computacionales provenientes de la ingeniería de sistemas y la ingeniería química para abordar los retos contemporáneos y futuros en materia energética, ambiental, de sustentabilidad y en lo necesario para la industria del mañana. En la siguiente tabla vemos algunas herramientas que puede ofrecer la ingeniería de sistemas de procesos, así como la disciplina de la que las toma. Como podemos ver, toma herramientas tanto de la ingeniería de sistemas como de la ingeniería química. De ahí que sea un excelente candidato para implementar cadenas de suministros sustentables en la industria química. Ahora bien, nuestra metodología. Primero, las preguntas como directrices del trabajo fueron las siguientes. Para poderlas contestar, decidimos revisar brevemente algunas revisiones de literatura de cadenas de suministro y ver qué metodologías se emplearon. Con base en esto, nos percatamos que la metodología más empleada es la de tránsito y colaboradores. Por lo tanto, nos amparamos en ella. El perfil de búsqueda que utilizamos fue el siguiente. Lo acotamos a cinco años, de 2017 a 2021. El tamaño inicial de la muestra fue de 75. Después de implementar criterios de exclusión con base en la metodología de Tranfield, nos quedaron 52 artículos. La base de datos empleada fue Web of Science, debido a que es una base confiable y que tiene una gran cantidad de journals. Ahora bien, pasando a análisis de resultados y la discusión. Los modelos más empleados con base en la revisión realizada para analizar cadenas de suministros sustentables se muestran en la figura 1. Los más empleados fueron las entrevistas, la programación lineal entera mixta o MILP, modelado con educaciones estructurales, análisis de ciclo de vida y el proceso analítico jerárquico. Estos hallazgos, digamos que son compatibles con lo que se reporta con la literatura. Ahora bien, pasando como que al meollo, ¿qué contribuciones tiene la PCE al momento de implementar cadenas de suministros sustentables en la industria química? Bueno, a pesar de los beneficios de la PCE en la implementación, mantenimiento, análisis y diseño de cadenas de suministros sustentables, ninguno de los 52 artículos analizados reconoció explícitamente el empleo de herramientas de esta área. Sin embargo, sí emplean herramientas que están identificadas como parte de la disciplina, como más adelante las veremos. Ahora bien, la PCE cobra relevancia como una herramienta para la puesta en marcha de resultados obtenidos en laboratorio, es decir, a pequeña escala. Lo que vimos es que había artículos en los que se recolectaban, digamos que a pequeña escala, equipos electrónicos de desecho, que uno tiraba una computadora, lo que sea, así como residuos municipales no biodegradables. Todo esto se decía que de poderse escalar, podrían hacerse cadenas de suministros sustentables y economías circulares. Ahí es donde entra la PCE, porque por medio del conocimiento en operaciones unitarias y optimización de procesos, se pueden analizar de manera detallada los materiales o desechos que se tienen, delimitar qué operaciones unitarias se requieren, es decir, qué equipos se requieren para así obtener nuevos materiales o incluso generar energía, diferentes tipos de energía y así alcanzar economías circulares y sustentables. Como mencioné, aquí están algunos de los métodos de la PCE empleados por algunos artículos, sin embargo, pues ninguno lo reconoce explícitamente. Lo que vemos aquí es que el principal método empleado es el diseño de procesos y se usó principalmente para alcanzar las R's de reuso, remanufactura, resignificación, recuperación, resignificación y reciclado. Ahora bien, respecto a los indicadores de las dimensiones del modelo de la Triple Bottom Line, en esta tabla se observa que la mayoría de los artículos se enfocaron en la dimensión económica y ambiental. Sin embargo, sí hubo, digamos, que otra gran parte de artículos que se aventuraron, por así decirlo, a contemplar las tres dimensiones, tanto la económica, la ambiental y la social. Y se aprecia también que muy pocos abordaron una sola dimensión. Respecto a indicadores sociales reportados, otra pregunta de investigación, se encontró que los indicadores sociales se pueden catalogar en dos vertientes, cuantitativos y cualitativos, siendo la cantidad de los primeros mayores que los segundos, por lo que, de querer incluir indicadores cuantitativos en su análisis, los más empleados son los concernientes a la salud pública, como se aprecia en los dos primeros renglones de la tabla. Estas funciones de salud pública contemplan generalmente la salud del individuo y la de su entorno y se suelen integrar al modelo MILP, porque este modelo permite contemplar las tres dimensiones de la triple bottom line. Conclusiones. A pesar de que, sorprendentemente, ningún artículo contempló explícitamente a la PCE, las herramientas de este sí estuvieron presentes en 28 artículos, siendo, como ya se mencionó, la herramienta más empleada del diseño de procesos. Este hallazgo fortalece el papel de la PCE en la implementación de economías circulares dentro de las cadenas unisustentables. Ahora bien, la revisión realizada resalta las aplicaciones que la PCE puede tener en el área de cadena de suministro, siendo que varias de las herramientas ya se emplean. No obstante, el confirmar y resaltar la utilidad de dicha área brindará nuevas posibilidades teórico-metodológicas que permitan establecer una estructura clara y factible para la transición hacia cadenas unisustentables y la implementación de una administración de cadenas unisustentables. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, tienen nuestros correos al inicio. No duden en escribirnos. También en el video, bueno, en los comentarios de YouTube, por favor, pongan sus dudas, sus comentarios, sus contribuciones. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Gracias. 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 Gracias.